Hola amigos, bueno pues el día de hoy vamos a ir a Cangrejo Chico a entregar un pastel porque sinceramente no entregué el pastel a tiempo y llegó la clienta y pues luego para ir a Cangrejo Chico tienen que esperar el carro mucho tiempo y pues llevarse un pastel en el vivo solazo pues como que no y me retrasé con este pedido porque se me acabó el gas y pues me retrasé con el horneado del pan y pues bueno ya después llegó la muchacha por su pastel a la hora en que habíamos quedado y ella pidió un viaje, eso fue lo peor que me pudo haber pasado, quedarle mal y pues bueno le dije que pues me ofrecía a llevarla hasta Cangrejo Chico para que su pastel llegara bien y pues aquí ya vamos llegando al pueblo, miren tuvimos que subir todo el cerro, se ve una vista preciosa y queda de Valle Nacional hasta aquí como unos 25 minutos más o menos, aquí es la entrada miren y pues ya de ahí nos teníamos que meter en este camino que va como que hacia abajo y pues si la calle está muy reducida para meter el coche pero pues aquí vamos, miren que íbamos bajando ahora pero como que hacia al lado del cerro y pues ahorita vamos a ver una vista hermosa de donde se ve Valle Nacional completamente después de ir a dejar a la muchacha tuvimos que bajar hasta la cancha para que Jesús pudiera dar vuelta y miren así se ve la vista y aquí ya íbamos de regreso otra vez desde acá se ve todo Valle Nacional y la casa de la muchacha está en un lugar perfecto porque tiene una vista hermosa ahorita les voy a mostrar aquí la muchacha nos estaba gritando de que fuéramos a su casa para enseñarnos la vista que les estoy diciendo y pues ya Jesús fue a acomodar el coche porque lo había dejado como que nada más lo paró tantito porque yo me quería tomar una foto y ya los vamos a ver del lugar aquí hay otro camino ¿bajamos por acá? ya empezó la rola despacito está bien empinado está robado pero creo que ella no quiso bajar por ahí porque ahí sí se iba a caer con el pastel no manches esto sí es otro rollo si es acá donde se ven las luces siempre había querido venir para acá porque decía yo que el lugar y después la muchacha nos invitó a comer mole porque era el cumpleaños de su abuelita y pues la verdad no nos quisimos negar me vine aquí a dar un vistazo donde estaba tocando el grupo y pues aquí anda matías aquí está la mesa principal 70 años estaba cumpliendo la señora y pues le hicieron su pachanga miren y de este lado también se ve el paisaje muy bonito y los pajaritos que hermoso cantan y la menos apuramos porque yo tenía que regresar a seguir trabajando y pues miren acá está el mole súper delicioso y pues comimos lo súper rápido y pues ya de ahí nos despedimos y nos fuimos aquí los invitados ya estaban llegando a las dos en punto y pues ya nosotros ya nos teníamos que regresar ya que veníamos de regreso yo me traje la comida de matías porque matías no se la acabó y pues ya cuando le dije a la señora que me iba a llevar el plato de matías todavía me sirvió más comida y pues acá venía yo en chinga arriesgando que me diera un resbalón de esos buenos pero pues lo bueno que el mole llegó intacto y pues bueno ya de aquí pues ya nos andábamos acercando al carro y nos fuimos para valle nacional miren acá iba yo en chingo con mi plato de mole ese plato de mole tenía que llegar sano y salvo porque a jesús le encanta el mole a mí también me gusta pero a jesús le fascina así que ese mole tenía que llegar sí o sí y pues ya aquí la última toma de cómo se ve el paisaje desde la punta donde estábamos la verdad se ve increíble y no podía faltar la foto arriba de la bardita la verdad se tenía mucho miedo porque está el vacío y hay muchas iguanas y bueno amigos hasta aquí el vlog de hoy espero les haya gustado y nos vemos en la próxima bye